Mi muy querida, queridísima Francesca, hoy hemos tenido comida familiar en casa de la hermana de Rosa y al terminar esta comida nos hemos puesto con el tema de internet, el tema del viaje a Italia y entonces ya prácticamente tenemos confirmados los billetes de avión y así como el hotel de Nápoles. Nos da mucha pena que no nos puedas acompañar, pero bueno ya habrá alguna ocasión, no lo sé. Ya te comentaré con calma las fechas y la llegada, la vuelta, etcétera, etcétera. Nos hace una ilusión enorme, enorme volveros a ver, abrazaros, besaros, etcétera, etcétera. Bueno, como estoy muy romántico hoy te voy a cantar una canción que es Non t'amo piú, lo siento mucho, de Francesco Paolo Toschi. A ver si te gusta. Recuerda ancora y ci encontraré le pido, le tuyo promes se le recuerdo. Recuerda ancora el día que nos encontramos, las tus promes, te recordaré, recuerdo ancora, folle de amor yo te seguí. ¡Gracias! 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 I tuoi baci non cerco, a te ne penso, sogno un altro ideal, non t'amo più, non t'amo più. Mille baci Francesca, mille baci, siamo già con una un desio tremendo enorme di tornare, speriamo di farlo, stiamo, parliamo dunque, bene, baci, baci a Giordana, ciao!